¿Qué pasa con México? Y Perú con 7.7. Además está Chile con 7.5 kilos. Varios países participaron en el estudio y en el panorama general las personas que subieron de peso lo hicieron con un promedio de 5 kilos. Sin embargo, hasta abajo de la tabla aparece Hong Kong con 3.4 kilos. Junto a Japón son los únicos países que promedian debajo de los 4 kilos en cuanto a peso ganado durante la crisis sanitaria. En otros países que aparecen en el reporte sobre el peso está Estados Unidos con 6.6, Brasil con 6.5, Italia con 5.6, Francia 4.9, China 5.4. El estudio se levantó en el mes de octubre y noviembre de 2020. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué en México sucede esto? ¿Y cuál es la solución? ¿Qué estamos haciendo en México para bajar de peso? El estudio realizó una serie de preguntas relacionadas con los hábitos de alimentación y rutinas. Dividió el estudio en dos grupos, aquellos que intentan bajar de peso y los que no. ¿En qué grupos se enlistan? En los que no. ¿Todos en los que no? No. Bueno. ¿Tú te pondrías en los que sí quieres bajar de peso y ya? Sí, sí quiero bajar de peso. Sí, ya los pantalones me lo reclaman. Sí. Es una necesidad. Sí, no hombre, ya traen más presión que el peso. Dice aquí. No, bueno, también cuestión de salud, pero sí, recientemente estaba viendo, bueno, checando los pantalones que dejé de usar durante casi nueve meses. Y sí, ya no. Ya sí, de haber la marca de tu cinturón y tú no. No, pero la marca que te deja. Fíjate, 27% creen que debe haber mayor acceso a comida saludable. 31% dice que debería haber más áreas verdes para poder realizar ejercicio. 24% dice que debería haber más gimnasios públicos. 21% dice que la comida saludable debería ser más barata. Y el 42% de todos los países coincidió en que la comida saludable debería ser más barata. Algunas preguntas que se les fueron haciendo. ¿Qué acciones han tomado para realmente bajar de peso? 50% dijo que comenzó a hacer ejercicio para perder peso. 31% ha intentado comer menos. 68% decidió comer más sano. Yo también. Pero no ponerse a dieta, ¿no? O sea, creo que eso es lo ideal. ¿Qué han dejado de comer o consumir? El 5% dejó de consumir alcohol para poder bajar de peso. 68% redujo su consumo en azúcares. 36% se fue con los carbohidratos. 39% dejó la comida procesada. 43% dejó las grasas saturadas. Y 6% le dijo adiós a la carne. El 62% de los encuestados a nivel mundial dejó de consumir azúcares. Que parece que esa es una buena cosa. O sea, dejar de consumir alcohol, disminuir su consumo de azúcar, creo que es de lo más útil. Ayuda, ¿no? Sí. Sobre todo el azúcar. Oye, Isra, tú de estas cosas que nos dijo Manuel, ¿qué has intentado hacer o has hecho? Los azúcares. ¿Sí? ¿Le has bajado a la carne? No, es creo que eso no, 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 no. No es. No lo considero. No lo has intentado. No es por falta de ganas, sino que lógicamente que es prioridad la proteína de la carne. Claro.